En serios problemas con la justicia está un hombre identificado como Landon Lloyd de 31 años. Lloyd fue arrestado el lunes 28 de marzo por la noche después de disparar un arma contra un policía estatal de Arkansas en el condado de Pope. Se le acusa de intento de asesinato capital y se le impuso una fianza solo en efectivo de un millón de dólares. También se le ordenó al sujeto que comparezca en una audiencia de lectura de cargos que se llevará a cabo en una fecha posterior en el Tribunal del Circuito del Condado de Pope en el Palacio de Justicia de ese condado.